bueno ya estamos acá con el motorcito arriba del banco y preparados para desarmarlo fíjese hay un detalle interesante esta es una tapita que abajo no hay nada pero que los tornillos no estén pegados algunos están pegados pero solamente los que están en la parte de adentro como digo siempre pero a veces no sé por qué las fábricas tienen este miedo de que algo se afloje y exceden a veces en el pegado de los tornillos esta tapita que tiene acá que viene preparada ven mira qué es es una conexión de agua no 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 este motor tiene refrigeración líquida ya lo vamos a ver en detalle tiene una juntita de amianto y es una placa bastante gruesa ven bastante gruesa la plaquita porque porque este agujero que tiene acá está conectado al tubo de escape o sea al conducto de escape es donde va el recirculador para mejorar las emisiones de este motor yo siempre digo si lo trae de fábrica no lo saquen en este modelo que no lo tiene montado tiene la tapita pero si no van a encontrar un caño acá con una manguera que va a un dispositivo con válvulas de láminas y mucho más lo digo porque hay muchos que me preguntan qué es esto que tiene acá bueno ahí sacamos la tapita no hay nada porque está anulado en este modelo no funciona en otros modelos que montan este mismo motor tanto el 158 como el 198 esto está funcionando por eso tiene todo preparado para ponerlo sacamos los tornillos de la tapa de la parte de arriba tiene tuercas yo siempre aflojo previamente para no perder tiempo y que ustedes lo puedan ver bien después cuando lo armemos el motor porque ahora viene la serie de armado de motores ya vamos en poco tiempo armamos el motor de la ax 100 de suzuki vieron que el otro día lo desarmamos y usted sigue el programa semana a semana y mostré algunos detalles interesantes del motor y cómo se pone el cigüeñal y todo eso para no arruinarlo ahora empezamos a armarlo estas ventanitas que tiene acá voy a sacar una antes de sacar la tapa es lo que nosotros sacamos y que como está agarrado a veces hay que operar bien con la llave cortita para sacarlo y después recién usar el tubo porque bueno tienen un lindo torque están bien apretados esto se aprieta toda máquina este motor está armado casi automáticamente entonces la máquina le da el torque necesario esto con la gomita lo podemos aflojar miren ojo con estas tapitas de regular válvulas siempre lo digo primero y principal porque estos orrin cuando pierden la mayoría de la gente le pone pegamento ese pegamento para plomería el rojo o el blanco o el transparente no sirve ninguno no ponga eso porque el aceite este cuando esto usted lo aprieta recibe esos pedacitos adentro lo toma el chupador de la bomba y tapa los orificios de lubricación termina el motor fundido no hay que hacer nada más que cambiar el orden solamente cambiar el orden nada más si está aplastado porque transpira bueno saca el orden le pone uno nuevo y esto se terminó tapita para regular válvulas cómoda fíjense que está bien cómodo se puede operar con la llave cuadrada y con la otra y sondear la válvula para regularle válvulas cuando esto está puesto en la moto está armado cierto bueno ya aflojé vamos a sacar tiene tuerca ciega que son muy lindas y cromadas ahora van a ver tiene arandelas de cobre casi siempre estos motores en la tapa de cilindro trae una arandela de aliación tiene su motivo tiene todo su motivo no es que sea un capricho del fabricante y vamos a retirar para ir viendo la tapa del engranaje del árbol de levas mire no quiero volver loca la cámara pero vamos a sacar la parte de arriba estas tapas a veces están pegadas entonces yo siempre digo con el martillo de goma que haces la aflojas entonces ya la podés sacar y una vez que está suelta ojo que tiene un o-ring ven sale fácil ojo siempre con estos sellos vuelvo a decir no lleva ningún pegamento no se lo pongan porque va para el lado de adentro tapa todo rompe motores no se usa si se usa algún pegamento en donde va es ese color gris que es medio plástico que tira endurecerse y no se salen los pedazos bueno tapa del engranaje del árbol de levas que hay que tener cuidado siempre es de que el o-ring esté en buenas condiciones porque este diámetro que tiene acá tiene un mecanizado que combina con este diámetro que tiene acá y el o-ring está por encima para que cuando usted ponga la pieza cuando esto se acople tenga el tiraje como para que no pierda aceite la goma hace ese trabajo bueno acá está el engranaje ahora le pongo un taquito al motor para que se vea bien está el engranaje del árbol de levas este es un motor con árbol de levas a la cabeza ahora vamos a sacar la tapa de arriba y que tiene dos válvulas con balancines este es el sistema ya soltamos los cuatro tornillos de la tapa que están conteniendo toda esta cabeza de cilindro pero para sacar para sacar la cabeza tenemos que sacar el engranaje del árbol de levas ya tenemos que sacar estos dos tornillos liberarlo para que esto pueda levantar inclusive sacando estos dos tornillos que lo vamos a sacar fíjense ve este tornillo largo va al blog y aprieta la cámara de la cadena del árbol de levas lo vamos a sacar son tornillos largos que llevan también un torque especial tienen arandelita junta con sello hay que respetar todo eso no hay problema para sacarlo porque salen para arriba ven y además cuando saquemos el engranaje este todavía están dando el tensionador de la cadena de distribución yo siempre digo si van a operar sobre la distribución saquen primero esta pieza para sacar esta pieza miren porque se hace más cómodo el trabajo si no está tensionando inclusive cuando lo tienen que armar ya el patín se metió para adentro y no los va a dejar armar qué pasa está el burro pero el burro es sencillo miren tiene dos tornillos acá todos los burros de moto de hoy van solamente con dos tornillos se sacan muy fácil si no hay que sacar el tubo de admisión pero bueno yo lo aflojé y salen fácil armado en la moto también sale fácil no hay ningún problema lo único que cuando te saca estos dos tornillos le va a hacer fuerza el orrin que tiene acá entonces con el de goma lo saca para atrás ahí está ahí ya se despegó y puede sacar el burro un poquito de fuerza así ven moviéndolo y esto sale fíjense que va saliendo de poco porque acá hay un orrin que hace fuerza no ahí está ustedes si lo tienen puesto en la moto saquen este cable porque este va agarrado el automático de arranque o sea saquen el cable del burro para sacarlo el motor este es un motor nuevo ya viene con el cable puesto ven sacan el arranque que también tiene orrin todos los motores modernos tienen este tipo de junta en la mayoría de los casos entonces hay que tener mucho cuidado no lastimarlo cuando lo arman siempre un poquito de aceite un poquito de grasa centrarlo porque este diámetro que está mecanizado acá es el que está mecanizado acá tiene la luz suficiente para que entre y comprima la goma y así no pierde nada fíjense que esto esto perdón esto esto y esto todo tiene prácticamente la misma junta y el mismo principio algunos en diámetro otros directamente por tiraje de una tapita así que cuidado con esto siempre lo recomiendo siempre lo recomiendo cuidado con los orrin miren para sacar esto vamos a tener que recurrir a un tubo ahí lo aflojamos uno y ahí aflojamos el otro estas llaves son muy cómodas muy prácticas a veces hay que hacer alguna especial para meter dentro de las motos que a veces cuesta en el cuadro son dos tornillos y queda fuera el estirador de la cadena de distribución mire ahí está ve lo vamos a retirar prácticamente hoy todas las motos tiene dos tornillos nada más y por supuesto que aquí hay una junta que está pegada quedó pegada en el cilindro ve cómo es esto es un estirador automático después lo vamos a desarmar voy a sacar este tornillo que está acá se saca el tornillo se mete un destornillador y se puede volver a cero el recorrido porque si no no se puede armar ahora está todo extendido el recorrido porque al sacarlo va para adelante porque va ocupando el lugar que le deja ocupar el estirador de la cadena a medida que la cadena se va gastando es automático no hay que hacer nada pero si tiene que controlar que esta pieza esté andando bien que no se haya trabado muchas veces se traban en este caso es muy común este 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 sistema es normal con un resorte tipo fleje después lo vamos a desarmar en parte para que lo vea cómo es adentro es una pieza de cuidado que cuando se cambia la distribución hay que revisar ahora dos tornillos tiene esta vez no puse el banquito porque este motor tiene abajo un buño y como que molesta entonces bueno puse un taco para apoyarlo y se queda firme para que ustedes lo vean estos tornillos en la mayoría de los casos muchas veces están pegados acá no vemos que estén pegados y por supuesto es mucho más fácil para desarmarlo solamente con el torque necesario son tornillos de 6 milímetros ahí lo vamos a sacar ojo cuando lo sacan estos tornillitos este no está pegado fíjense que está con el tiraje nada más o sea debe tener buena traba como para confiar que no necesita estar pegado porque si se nos cae acá adentro después que pescarlo con un imán o con algo o sacar el volante motor o la tapa esta porque acá abajo está el engranaje de la punta del cigüene al el bendic y todo lo demás así que hay que tener mucho cuidado que no se vaya para abajo si está puesto en la moto ahora no sería problema porque el motor lo voy a desarmar ahí va con mucho cuidado que no se caiga y ahora ahí está ahí salió el engranaje con el dedo nada más porque esto no hace ninguna fuerza tiene una cadena tipo morse de distribución y ahí sacamos el engranaje el engranaje de distribución la cadena la dejamos colgada después la tiramos para abajo para que desarmar fíjese que tiene marcas ven las marcas ahí y ahí esas marcas son las que están en el manual que le dicen después cómo poner a punto la distribución de este motor dice cómo se pone la distribución a punto con esta marca todos los manuales de todas las motos dicen cómo quedan las marcas y así si así si combina con algo que tiene acá con la punta del cigüene al que se saca un tapón todo tiene marca así que tenga un cuidado con eso la cadena la vamos a poner abajo ahí está y vamos a sacar la tapa a ver ya está suelta ya le sacamos la distribución hay que tener cuidado con las arandelitas que estaban acá arriba cuando la van sacando y de a poquito siempre digo que tengan cuidado cuando sacan las tapas de cilindro si está enganchada la junta las juntas modernas son de chapa como esta lo vamos a mostrar y ahí está la tapa miren que dos válvulas grandotas que tiene en las dos versiones tiene un diámetro de válvula importante porque es un motor que tiene una potencia muy interesante muy interesante y además buena cupla muy buena cupla casi le diría que es uno de los motores que tiene más cupla de todos los últimos que probamos no es cierto se acomoda muy bien este en el momento de abrir el acelerador y en el cambio que esté tiene buena respuesta así que bueno vamos a dejar la tapa a un lado después la vamos a desarmar vamos a ver todos los detalles de los balancines todo lo que tenga esta esta tapa de cilindro que es una tapa con el árbol de levas a la cabeza nada raro y de dos válvulas a balance